¿Por qué no vienes hasta a mí? ¿Por qué no puedo amarte? ¿Por qué no vienes hasta a mí? ¿Por qué no cambias como el sol? ¿Por qué eres tan distante? ¿Por qué no cambias como el sol? Me siento solo y confundido a la vez Los analistas no podrán entender Ya no sé bien qué decir, ya no sé más qué hacer Y todo el mundo es loco y yo sin poderte ver Pero si insisto, yo sé muy bien que conseguiré Cerca de la revolución El pueblo pide sangre Cerca de la revolución Yo estoy cantando esta canción Que alguna vez fue hambre Estoy cantando esta canción Y si mañana es como ayer otra vez Lo que fue hermoso será horrible después No es solo una cuestión de lecciones No eres que este mundo, pero aprendí a querer Pero si insisto, yo sé muy bien que conseguiré Seguiré Pero si insisto, yo sé muy bien que conseguiré Seguiré Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Si estas palabras te pudieran dar fe Si esta armonía te ayudara a creer Yo sería tan feliz, tan feliz En el mundo Que moriría arrodillado a tus pies Pero si insisto, yo sé muy bien que conseguiré Seguiré Pero si insisto, yo sé muy bien que conseguiré Yeah, yeah, yeah ... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!